Bueno, estamos aquí en El Punto y aparte les tenemos buenas noticias, pero antes, antes Pantera, pues, oye, un video, no sé, no tengo palabras, ¿por qué? Porque, o sea, si es un tornado con el fuego, ¿tú has visto tornados con fuego? Increíble, ¿no? Jamás salgo caprichos de la naturaleza, ¿no? Mira, estamos viendo las pantallas, yo nunca había visto eso, al parecer se estaba quemando un ladito y agarró el agua, entonces empezó el tornado, mira, vamos a ver un poquito si le pueden subir al volumen. Los terribles incendios en California, que suele ser el pan de cada día cuando llegan las altas temperaturas, ¿no? Estaba leyendo un poquito sobre eso y dicen que es cuando el aire caliente creo toca con el fuego o algo así, entonces el agua, entonces el agua funciona, ese proceso, pero tiene que haber un poco con el aire caliente que toca el agua. Bueno, estas personas tienen que mover. ¡Los huevos están caer en el cielo! Eso es lo que eso es. ¡En Hawái, el huracán y la gente inundando, mira acá, la gente con el fuego! ¡Increíble! por el calor queremos ya fríe citó así es increíble pues bueno y ya que vimos este vídeo yo también les tengo que viene leo dan leo dan sí claro me encantan sus canciones leo dan este nombre que ha hecho éxitos desde la época de los 60 70 80 te prometido que te de olvidar cuántos querido yo te supe dar una canción muy popular de el hombre llora con leo dan deberías sí claro yo me canto eso llorarás por tu capricho yo cantaría pero la verdad no me sé las canciones de leo dan y aparte pues canto bien también le ha le ha cantado grabado canciones a méxico muy bonitas con mariachi no leo tiene un repertorio es argentino le dan argentino sí claro y seguramente la gente pues querrá verlo verdad en vivo acá en solid city y utah sí pues fíjate que viene entonces pues vayan a nuestra página de internet para que esas imágenes que estamos viendo ahí gustavo perdona es desde un disco más reciente que acaba de hacer con puros artistas o sea es una recopilación de sus éxitos a dúo con artistas de la actualidad si quieren ir al concierto vayan a la página de internet vayan a la página de internet para que pues ahí puedan ganar boletos ya lo saben en esta sección de concursos ahí vaya y van a ganar boletos para eso y para muchas otras cosas espante gracias y gracias a usted también por acompañarnos todos los días recuerde que usted cuenta con nosotros